Y atención que hasta mañana representantes de colegios públicos de Bogotá tienen plazo para presentar sus propuestas y protocolos para el retorno a las aulas bajo el modelo de alternancia. El licenciado confirmó que las clases para estos estudiantes van a regresar desde el próximo mes, pero de qué depende que regresen o no al colegio. Juan Carlos, mira adelante. Aníbal, televidentes, esto depende del protocolo que haya presentado el gobierno escolar, pero principalmente de la autorización que den los padres de familia para enviar o no a sus hijos a las instituciones. En Bogotá hay 793 mil estudiantes matriculados en los colegios distritales. En próximos días se definirá cuántos de ellos regresarán a las instituciones educativas bajo el modelo de alternancia. Un ejercicio de reflexión para que decidan si quieren volver o no a la presencialidad y cómo lo harían. Acompañamos todo ese proceso. Mañana 30 de septiembre vamos a cerrar esa gran fase de discusión. Sin embargo, según cifras de la Secretaría de Educación, el 80% de los padres ha manifestado que no enviaría a sus hijos a los colegios. En la segunda semana de octubre debería darse el retorno presencial, gradual y seguro. Solo si uno, las familias aceptan que el niño vaya, la niña vaya al colegio, y dos, si los órganos de gobierno escolar también lo deciden. Para quienes decidan no volver a las aulas, la formación seguirá desde casa. Ya lo que falta son 30 días de estudio, ¿para qué los van a servir? ¿Cómo van a mandar los niños a colegios si hay un nuevo rebrote? Ahorita el virus está latente y está muy activo. A propósito de la educación a distancia, hoy inició el foro educativo distrital con la participación de expertos internacionales, en el que la Secretaría de Educación destacó las estrategias implementadas en la capital durante la pandemia. Maestros que se han inventado programas de radio. El foro finalizará mañana. Para crear una visión más. Gracias. Gracias.